Mira bien donde pisas. Lo que ocurra en este sitio podría rasgar el velo de los nueve mundos. Bueno, pues vamos. Vale, se supone que hay que moverla a través de aquí. Ya. El cacharrito no tiene la mejor movilidad posible. Se va chocando y se queda pegado a muchas cosas. Pero claramente va a haber que ponerlo aquí, con tuyo. Vale. Esa es la teoría, ¿vale? Hay que ponerlo aquí. Bueno chicos, te has quedado atascado aquí en esta ubicación de Asgard. Pues te vamos a enseñar cómo. Es muy sencillo si ves cómo hacerlo. Lo primero es apuntar con el emisor de luz al punto que ves en pantalla. Te dividirá en dos. Dos mágicos haces de luz. ¿De acuerdo? Ya tenemos dos. ¿Ves qué bien? Lo siguiente es desplazar este elemento que inicialmente está aquí en este punto. Cuesta bastante, ¿eh? Cuesta bastante moverlo. Porque no lo han diseñado bastante, muy bien. Y moverlo está lo suyo, ¿vale? Lo mueves desde allá hasta acá. Hasta que apunte. En esa dirección. Ahí se ve, ¿vale? ¿Ves cómo apunta para allá? Ahí. Que apunte y churrasque a ese punto. Bien. Bien. Hacer que este manantial de luz apunte para allá. Y este de aquí no tiene que apuntar aquel. Tiene que apuntar allá. Y ahora vamos a hacer que este de aquí apunte al debajo. Ahí lo tienes. ¿Qué tal? ¿Te ha parecido fácil? El pozo está abierto. Iré delante. Pues no será fácil, ¿eh? A ver. Tienes que hacer unas cuantas pruebas. Están aquí charrando con amigos. Con grandes amigos. Como Andrés Barceló. Como con Guille Cervantes. Y como Smoking. Al cual le mandamos un saludo muy grande. Que sepan que estarán presentes en el tutorial de esto. Llevamos como media hora aquí haciendo pruebas. Y al final con la ayuda de la comunidad lo hemos conseguido. Vamos a ver que nos ofrece el pozo. Espero que dejes tu like aquí en el vídeo. En el vídeo del pozo maldito. Hay una cámara. Es un punto de estiramiento. A ver si nos tiramos en modo salto de fe o que. Yo me quiero tirar. Chapuzón. Ahora no hay agua. Ahora no hay agua. Me coge guay el pozo Bueno, ¿qué tal? ¿Os ha gustado el tutorial o qué? ¿Eh? Guapo, ¿eh? Guapo, ¿eh? Guapo, ¿no es tu sitio? ¿Dónde estás? No puedes fiarte de un lobo ¡Abi, para! ¡Apártate, Tyr! ¡No quiero lobos en Asgard! Este sitio es sagrado No puedes matar aquí Lo sabes, Abby ¿Has perdido la cabeza? Actúas como bajo el influjo del espíritu de otro Soy la máscara, Tyr Soy quien aúlla Quien porta la lanza y la varita Soy Grimnir Langbard y Londunger Soy donante de victorias Y ahora soy rival del lobo Nada podrá cambiar esto ahora No sé qué mente te posee Pero no debes matar aquí No vierta sangre inocente en un lugar sagrado ¿Ves esta bestia? La quiero enjaulada Lo haría con cada perro y lobo de Asgard si pudiera Lo haré para apaciguar tu mente atribulada Te necesitamos en forma para la guerra Gracias por tu mano firme, dispensador de oro Cuando desciendes a tal profundidad no hay marcha atrás Entonces avanzar es descender El lobo este Hay que llevárselo Bueno, se han propuesto lo de descender Así que vamos a ver ¿Qué hay aquí? Por los pisos en un barreño con agua Con un tesoro que no falte Me quedan 450 de experiencia ¿Me voy a ahogar o qué? Bueno, pues ¿No hemos salido de la cueva? ¿Os ha gustado el tutorial o qué? Lo subiré a YouTube porque es que esto no te ayuda ¿Entraste en el pozo, no es así? ¿Encontraste lo que estabas buscando? Tengo un odre de agua sagrada, sí ¿Está preparando el constructor la demostración? ¿Cómo era el pozo? ¿Apacible? ¿Sosegado? ¿Quedo? ¿A dónde quieres llegar, Loki? A ningún lado Es curiosidad El pozo es un lugar legendario Y querría verlo con mis propios ojos Había un cachorro de lobo Profanando ese lugar sagrado Pero Tyr se ocupó de él ¿Se ocupó de él? ¿Está muerto? No debería haber nacido en este mundo ¿Qué has hecho? Dime, ¿qué has hecho? Tyr me convenció de salvarle la vida Contra todo instinto Ah, sí La seguridad solo se da cuando el intelecto domina el instinto Tyr lo sabe bien Responde sin rodeos ¿Dónde está el constructor? En una pradera cercana Tu cuervo sabrá encontrar el camino Bueno pues Aquí acaba la misión de Trotamundos